Muy buenas tardes, gracias por la invitación, felicitaciones a varios, senador Hernán Larraín y otros que han hecho posible este gran seminario. Yo la tesis o la idea que quiero sostener hoy día con ustedes es que ciertamente el eslabón más opaco en toda la cadena de elaboración de políticas públicas son los partidos políticos. Tanto el gobierno como el parlamento han tenido, hemos tenido procesos de transformación en aras de la transparencia bastante importante. Hay un rezago en cambio de los partidos políticos y por lo tanto el Estado chileno debe suscribir, realizar, formular un nuevo trato con los partidos políticos en aras de la transparencia. Por lo tanto, yo tengo una visión crítica y autocrítica de los partidos políticos que en relación a las transformaciones del gobierno y del propio parlamento en materia de transparencia se han ido quedando o nos hemos ido quedando atrás. Sin embargo, y quiero coincidir en esto con el senador Carlos Larraín, yo no tengo para nada una visión catastrofista. Ni de Chile ni de los partidos, pareciera que nuestro país se está cayendo a pedazos, no es cierto. Los partidos tampoco. Ni autopsias ni cadáveres. El tema es la reforma y la renovación de instituciones como los partidos políticos que ciertamente necesitan, ¿no es cierto?, acometer un proceso en esa dirección. Perdónenme que le diga algunos ejemplos también de mi partido. La directiva que yo encabezo fue elegido en julio antepasado por 23 mil militantes. Un hombre un voto o una mujer un voto. A las 7 de la tarde se supo el resultado. Ni una impugnación, cero falta. Dos meses después, en agosto, 28 mil militantes en todo Chile eligieron 3 mil 200 cargos. Nuestras directivas regionales, distritales, comunales, frentes, departamentos, todas fueron democratizadas y elegidas por voluntad popular una persona, un voto. No quiero sacar cuentas alegres. Estoy diciendo que no tengo una visión catastrofista. Ni cadáveres ni autopsias. En Chile los partidos políticos siguen siendo, para emplear el término que usó históricamente Manuel Antonio Garretón, la columna vertebral del sistema político chileno. Todos los presidenciales que se mencionan, o casi todos, son de partidos políticos. En la última elección presidencial del Perú había 5 candidatos presidenciales, ningún partido. Este domingo que viene, el 15, mi partido tiene primarias abiertas y vinculantes en 82 comunas. 82 comunas. Con 308 candidatos. Treinta y tantos alcaldes, setenta y tantos aconsejales. Primarias abiertas y vinculantes. ¿Cuál es el problema? A pulso. Autofinanciada con aportes de los propios candidatos. No hay financiamiento público. No hay ley de primarias. Hay una ley que estamos tratando de aprobar. Hace muchos años. Y ese es un problema. Obviamente. Otro ejemplo, perdón que sea bien didáctico. Yo como senador, me imagino que nosotros los senadores, tengo como 10, 12 personas que trabajan conmigo. Financiadas por el Estado, con nuestras asignaciones. 10, 12 personas. ¿Saben cuánto tiene el Partido Demócrata Cristiano en todo Chile? Ocho. Funcionarios. Con aportes que hacemos los diputados y los senadores. Para tratar de financiar nuestro partido. ¿No? Porque no hay financiamiento público para los partidos políticos. Sin embargo, se les exige todo a los partidos políticos. Depósito de las virtudes ciudadanas. Formación de la voluntad colectiva. Generación de los cargos de representación popular. Capacidad de formulación programática de políticas públicas. En la ADC, uno de los partidos más grandes de Chile, hay ocho funcionarios. Y mis últimos 15 días del mes, de todos los meses, como pago la luz a fin del mes. Y tratamos de pagarla, por lo menos todavía sigue prendida. En materia de formación, este año que pasó, hemos formado 1.200 jóvenes en la ADC. En nuestras escuelas de formación. Y tenemos escuelas de formación sindical y de jóvenes. Gracias a la Conrad Adenauer. Y al Centro Democracia Comunidad. Cero pesos, cero centavos para formación, educación cívica. Bueno, y suma y sigue. O sea, a los partidos se les exige todo a esta columna vertebral del país. Sin financiamiento público, sin primaria, sin ley que establezca los requisitos de democratización interna. Y a pesar de todo eso, le hacemos empeño. He mostrado algunas cifras de las recientes elecciones. Yo recorro todo el país. Estuve en su circunscripción senador la semana pasada. San José de la Mariquina, Valdivia, Río Bueno. Y ahí está la democracia cristiana, en todo Chile. Como el sistema eléctrico nacional. Está en todas las comunas. A pulso. Con historia. Porque los partidos políticos en Chile, más allá de la constitución o la ley, son culturas y subculturas políticas. Por suerte. Y tienen arraigo. La crisis está. ¿No? Partí diciendo que el eslabón más opaco en la cadena de elaboración de políticas públicas son los partidos. No hay cómo sacar cuentas alegres. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, reconocer que no hay democracia estable sin partidos políticos fuertes. Yo creo en una democracia de partidos. O lo que he llamado en un libro que publiqué hace tres años sobre la democracia en América Latina, una democracia de instituciones. Porque el dilema en América Latina es institucionalización versus personalización del poder. Ese es el dilema. Y yo estoy por la institucionalización. El caudillismo, el caciquismo, ¿no es cierto?, es el gran cáncer de la democracia en América Latina. Necesitamos instituciones, fortalecer instituciones. Democracia de instituciones, democracia de los partidos. Y, por supuesto, como hay crisis de representación y como hay crisis de los partidos, no terminal, no autopsias, no cadáveres, pero hay crisis, bueno, hay que renovarlo, hay que reformularlo. Y esa es la ventaja de seminarios como este. Termino con la siguiente propuesta. Primero, sistema proporcional de listas abiertas que posibilite una multiplicidad de candidatos, mejorando la calidad de los elegidos y el reclutamiento político. Clave para transparentar y democratizar la política. Segundo, sistema de primarias realmente transparentes y participativas, abiertas y vinculantes. Ley de primarias, que estamos avanzando afortunadamente en esa materia. Por lo tanto, reclutamiento de candidatos a concejales, alcaldes, diputados, senadores, presidentes de la República, ¿no es cierto?, escogidos en forma democrática entre los grupos más significativos de la ciudadanía. Tercero, poner un límite al número de mandatos de representantes populares. Cuarto, discutir y ver cómo se debilita el caudillismo. Sí, señor, debilitar el caudillismo dentro de los partidos. Por ejemplo, sanciones de pérdidas de escaños para los cambios de militancia, los transfugas, así se les conoce en la ciencia política, no es peyorativo. Desincentivo de sistemas electorales internos que fomenten la indisciplina, el fraccionamiento interno, que dificulten la gobernabilidad. Discriminación positiva, por cierto, de mujeres, jóvenes, representantes de las minorías étnicas en cargos de representación popular y al interior de los partidos. Descentralización del Estado y de los partidos. Quinto, educación cívica de militantes, de adherentes, de ciudadanos. Formación. Uno va a Estados Unidos, a Europa. Fíjate los partidos políticos. Estuve con varios partidos en Italia, en España, en Francia. He estado varias veces en Estados Unidos. No solo tienen formas de financiamiento público los partidos. Tremenda cantidad de dinero para la formación, para institutos de formación. Aquí no hay un peso, ni uno, para nuestros partidos en esta materia. Y se exige todo. Sexto, para lograr una verdadera autonomía de los partidos respecto de fuerzas sociales, económicas, mediáticas, etcétera, es decisivo el financiamiento de los partidos y la campaña electoral. Y discurrir fórmulas de limitación de gastos electorales y de transparencia en esta materia. Hay mucho que avanzar. Algo se avanzó en 2003, 2004. Hay mucho que avanzar. Séptimo, si hay financiamiento público, aporte del Estado a los partidos institucionalmente, sobre todo a la formación y educación cívica, bueno, como contraprestación el Estado tiene derecho a exigir a los partidos normas de democracia interna, de transparencia, etcétera, etcétera. Educación cívica o formación de los ciudadanos. Provisión eventualmente de servicios de asesoría dirigente interno, etcétera, etcétera, etcétera. Octavo, regular la transparencia de la acción partidaria y la democracia interna, justamente como contrapartida de ese aporte de financiamiento. Crear verdaderos estados de derecho interno en los partidos, a la luz del sol o de la luna, pero con transparencia y no las cajas negras que son nuestros partidos, las salas oscuras que son nuestros partidos. Y noveno, capacidad de los partidos y del sistema jurídico para sancionar casos de corrupción, que los hay y que se requiere de mucha efectividad de sanción. Y yo creo que todos nuestros partidos han tenido tribunales supremos de disciplina, normas reglamentarias, estatutarias, etcétera. Entonces, en síntesis, aquí no hay cadáveres ni hay que hacer autopsia. Hay una crisis de representación y hay una crisis de los partidos. Y el camino es la reforma y la reformulación de estas instituciones tan importantes en nuestro país en el triple aspecto que he mencionado. Autonomía, transparencia y democracia interna. Y eso verse reflejado en un nuevo estatuto jurídico que rija la acción y la vida de los partidos políticos en Chile.